Iñaki Angulo, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Siro? ¿Qué tal, Nacho? ¿Qué tal, Dani Senabre? Bien, bien, bien. Bueno, he aprovechado, Siro, para meter la cuña de que mañana, 12 del mediodía, me estreno en Twitch, Iñaki Angulo TV. Así, bueno, a ver cómo nos va, a ver cómo nos va, con todas las ganas del mundo y, bueno, pues sin techo, pero con pausa, con precaución y con mucho trabajo. Espero no olvidarme mucho con la tecnología. Y habéis comentado varias cosas, interesantes, muchas de ellas. Obviamente no estoy de acuerdo con Senabre en repartir proporcionalmente 50-50 a lo que pasa en el campo. No sé por qué, me lo esperaba. Bueno, no soy tan predecible como tú, Senabre, pero bueno. No puedo, no puedo. No, o sea, yo sé la milonga que me vas a contar, pero tú no sabes la milonga que te voy a contar yo. Sí, sí, sí que la sé. Pero no, crees, 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 ¿crees que la sabes, Senabre? ¿Crees que la sabes? No, pues, ilumíname, ilumíname, no me tengas más en espera, por favor. Tú tienes un papelito de decir, tú estás en Belén, el clubismo y lo sé qué. Ilumíname, ilumíname con tu sabiduría, con tu sabiduría infinita, ilumíname. Pero, Senabre, ¿qué quieres que te diga si has dicho que tienes 50% de la culpa? No, no, di lo tuyo, lo que he dicho yo ya lo sé. Dímelo tuyo. Sí, sí, lo que has dicho tú ya lo sabes porque lo has repetido a la mañana en un sitio, al mediodía en otro, a la noche en otro. Bueno, es que sería un poco preocupante que dijera cosas diferentes. La culpa de todo esto. ¿Te molesta que salga en otros canales de Twitch? ¿Te molesta? ¿Te pido permiso? No, no, no me molesta absolutamente nada. Yo tengo un canal de YouTube que me viene al año 50 millones de personas que lo he creado yo con mi esfuerzo. Qué bueno eres, hostia, de verdad. No, qué bueno soy, no. Dame la clave, dame la clave. Yo no tengo que ir a mendigarle por ahí. Tu programa aquel de TV3 te lo han quitado ya, ¿no? Mira, gilipollas. Oye, no te... Te van a dar por culo, a ti y a toda tu familia. Dani. Dani, Dani. No, hombre, pero no podemos, Iñaki, no podemos entrar en esto, joder. O sea, aquí venimos de buen rollo. Yo creo que...